23 de marzo, Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás. En 1561, Fray Lorenzo trajo a Costa Rica una imagen de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Purísima Concepción. Esta imagen que en honor al valle que estaba evangelizando se terminó llamando Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Ujarrás. En 1666, se cambió por Nuestra Señora de Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás, cuando tras un desembarque de los piratas de Mansell cerca de Limón, se realizó una procesión en Cartago con la imagen de la Virgen para ofrecerle plegarias y pedirle su protección para los hombres que pronto se encontrarían en batalla. Se cuenta que tras los primeros disparos, los piratas zarparon del lugar y abandonaron el país en completo pánico. En huida, esta huida es considerada un milagro de la Santísima Virgen María, quien se apareció acudiendo en socorro por todos los fieles que habían confiado y orado por su protección y amparo. Esta es sólo una de las varias hazañas y milagros que Nuestra Señora de Ujarrás le ha concedido a sus fieles devotos. En 1973, la Santísima Virgen calmó la furia del volcán Irasú y en 1725, protegió a sus fieles de la inundación del río Paz, haciendo sonar las campanas del templo para llamar al pueblo a orar en este y poniendo a salvo a sus fieles mientras se inundaba el valle. En fin, Nuestra Señora de Ujarrás es tan milagrosa y venerada que incluso cuenta con su propio himno, el cual comienza entonemos un canto glorioso, ensalzando con nota brillante a la Virgen para que amante nos libre del pirata voraz. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de la Limpia y Concepción de Ujarrás ruega por nosotros.